Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia. Y el diemo no es cuestión de que si usted quiere le parece, el diemo es obligatorio. Es un negocio, ¿por qué? Vende usted la cosecha y tiene que darle la décima parte. Ah, sinvergüenza. Ah, 10% la décima parte. Vende usted el carro y tiene que darle la décima parte. Vende usted la mujer, ah no, la mujer no es. Vende usted la casa y le tiene que darle el diemo, porque es un negocio. Por eso es que hay pastores, quítenle el diemo a los pastores y verán que no trabajarán. Quítenle el diemo a los pastores y verán que no predicarán. Quítenle el diemo, díganle a los pastores, no le den el diemo, para que vean que nos corren. Quítenle el diemo a un pastor y usted se dará cuenta que ya dirá, me cansé, tengo que buscar otro lado, otro camino. Quítenselo para que vean. Mis hermanos, hoy es viernes 17 de septiembre del año 2021 y vamos a ofrecer esta santa misa de manera muy especial por la vida del Padre Luis Toro. Hoy está cumpliendo años. Muchos de ustedes han aprendido con los videos del Padre Luis Toro. Muchos de nosotros hemos recibido sus enseñanzas de la Palabra de Dios, la explicación de la Palabra de Dios. Y hoy quiero ofrecer esta santa Eucaristía a Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo porque le siga dando sabiduría al Padre Luis Toro, le siga acompañando. Es un gran sacerdote, es tío hermano de mi mamá y vamos a ofrecer con mucha alegría, con mucho entusiasmo esta santa misa por el cumpleaños del Padre Luis Toro para que Dios Todopoderoso le bendiga, le acompañe, le siga dando sabiduría e inteligencia. Acompáñennos en esta santa Eucaristía. Coloquemos en la parte de abajo nuestra intención particular en esta santa misa. No olviden, vamos a suscribirnos y a darle a la campanita. Oramos por la vida, por la salud del Padre Luis Eduardo Jaime Toro. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la santa misa de hoy. Eucaristía. que se mueva, se mueva, se mueva, yo hermano, sé la que se mueva dentro de mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores, vamos a reconocer nuestros pecados, la palabra de Dios dice, el que diga no tengo pecado, es un mentiroso. Jesús enseña del Evangelio, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos pecadores, por eso, en un momento de silencio, pidamosle a Dios perdón de nuestras culpas. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador de piedad En piedad Señor de piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo apiárate, otra río que te... Y de mí, Cristo apiárate, otra río que te... Ven piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Ven piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Dios nuestro que para defender la fe y promover la renovación espiritual de la Iglesia, otorgaste a San Roberto Belarmino sabiduría y interesa admirables. Concédenos por su intercesión el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Venga, la bondad de sentarse, vamos a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera es un orgulloso e ignorante. Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos. Sospechas perjudiciales y continuos atercados, propios de hombres de mentes deprivadas, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse riscos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la predicación. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a lo que ha sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Luchosos los pobres de espíritu, todos. Luchosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracias, cuando no nos acercan la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían, todos? Luchosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de los muertos se escape, todos. Luchosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumente la riqueza a su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él, todos. Luchosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos los alaben. Ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres, todos. Luchosos los pobres de espíritu. Luchosos los pobres de espíritu. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. De tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra. No como Palabra humana, sino como Palabra de Dios. Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Venga la bondad de sentarse, por favor. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos en este día a la Santa Eucaristía. Vamos a meditar la Carta Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Miren, la Palabra de Dios hoy, la voy a referir al debate que se hizo aquí en la comunidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del debate o no? ¿Lo vieron la vez pasada que lo proyectamos? Quiero referirlo allá. Pero hoy quiero referirlo con la Biblia. Quiero referirlo con la Biblia. ¿Por qué? Porque no le ha gustado a la gente que le hagan quedar mal. Estaba la vez pasada que estaba en misa comiendo el día del debate. Y vino el hermano que debatió, que portó grosero. Me lo dijeron. Yo no estaba. Yo estaba comiendo. Y le dijeron, allá está el cura, ahí le dice. No llegó. No llegó. Estaba comiendo. Cuando yo vine, estaba, claro, ver el bidumín, ver las cornetas y ver la gente que le va a gustar. Ustedes fueron testigos del debate, ¿sí o no? Es que el debate el Padre lo modificó, lo cambió. Hay que diga lo que diga. Yo tengo el verdero. Bueno, que lo pase. Claro. Ahí está. Y si ustedes no han visto el debate, véanlo. Busca en YouTube, Padre Marco Galvi, debate. Un pastor aquí en esta comunidad de la Colombia que quiso hablar y yo quise hablar y hablamos. Y alogamos. Vamos a hablar un tema. Usted expone. Yo expongo. ¿Qué quiero hacer una pregunta? Le deje hacer la pregunta. ¿Le responde la pregunta? Y aún así, no. Y usted lo ve por ahí dando vueltas y buscando la forma de molestar a los católicos. Y de respetar. Porque estamos en la misa y está haciendo bulla en la calle. Estamos en la Eucaristía y no respetan. Yo tengo la iglesia para celebrar la misa. Y ustedes no me han visto a mí ir respetando ningún culto protestante. Aunque les predique, aunque les enseñe, no lo hago. Por respeto. Ah, pero esto sin vergüenza no quiere respetar. Pero ahora se lo voy a explicar con la Biblia. Porque la palabra de Dios hoy va a enseñar en la primera de Timoteo, capítulo... Este, seis, versículo dos al doce. Que hay personas que creen que la religión es un negocio. ¿Ustedes han escuchado del diezmo? ¿Sí o no? El diezmo para los pastores se ha convertido en un negocio. Y por eso les conviene tener bastantes ovejas para tener el diezmito que es bonito. Si no hay ovejas, no hay diezmo. Y si no hay diezmo, entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo? Por eso usted podrá entender, porque hoy en San Pablo le va a decir a Timoteo... Y yo creo que usted lo escuche de la palabra de Dios. Oiga, preste atención de la palabra de Dios. Escuche. Oiga. Querido hermano, es un consejo para Timoteo. Escuche. Un consejo para nosotros. Lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Dice San Pablo a Timoteo, yo te he dicho a ti anteriormente algunas cosas y eso es lo que debes enseñar y debe inculcar. Miren, cuando en el debate el pastor empezó a decir, ustedes los católicos son ilólatras, yo le dije, un momentico, un momentico, un momentico. Claro que sí. Yo le dije, a ver, ustedes no acuerdan del debate. A ver, los católicos, levante la mano a los que adoran las imágenes. ¿Se acuerdan? Ahí está en el debate. Y ningún católico levantó la imagen. Levantó la mano. ¿Por qué nos dicen idolatras? Idolatras es creer que una imagen es Dios. Si nosotros no creemos que la imagen es un Dios. Y San Pablo dice, lo que yo les he dicho, eso es lo que hay que enseñar. ¿Qué fue lo que yo hice con el pastor que no le gustó? Enseñarle la palabra de Dios. Y él decía, no. Y usted lo va a dar todo, no. Y así, así. Y yo le decía, yo estaba que le decía, ¿tienes sarnita, papá? ¿Qué quieres? Estaba que le decía, pero por respeto le dije, me toca a mí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo vieron de él? ¿La ves pasar? ¿Cómo él quería hablar? ¿Cómo él quería interrumpir? Oye, cuando ustedes miren cómo yo estaba escribiendo, escuchando, yo estaba tranquilo, asustado, pero tranquilo, escribiendo. Y le voy diciendo, tome, tome, tome. Y que usted no tiene que predicar esto. Oye, usted me habló del Salmo 115, yo le estoy predicando el Salmo 115. ¿Se salió? Le estoy explicando lo que usted me dijo. ¿Por qué? Porque yo aprendí la sana doctrina y es lo que tengo que enseñar. Y San Pablo dice que el sacerdote debe enseñar lo que aprendió la sana doctrina. Miren, escuchen. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo. Repítalo de nuevo. Oigan, ¿por qué qué? Porque quien enseña doctrinas diferentes. ¿Qué es una doctrina diferente? No se confiese con un hombre. Es una doctrina diferente a la de Cristo. Porque San Juan 20, 21 al 23 dice. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. No bauticen a los niños. Hechos 2, 38 dice que la promesa del bautismo es para los grandes y para los pecados. No recen el rosario que no es bíblico. Mentira. San Lucas 1, 28. San Lucas 1, 42. San Mateo 6, 9. Enseña el Padre Nuestro y el Ave María. Porque quienes enseñan doctrinas diferentes. Están enseñando doctrinas diferentes. Por eso ningún católico puede decir. Es que lo mismo. Yo voy al culto protestante y yo voy a la iglesia católica. Eso es lo mismo. No. No es lo mismo. Los protestantes creen que los católicos adoramos las imágenes. Los católicos no adoramos las imágenes. No es lo mismo. Oiganlo de nuevo. ¿Por qué qué? Porque quien enseña doctrinas diferentes. Y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor. Y a lo que enseña la religión verdadera. Lo que enseña la religión verdadera. ¿Qué hice yo? Con capítulos y versículos. Mostrarle al pastor que estaba en error. ¿Le gustó? No le gustó. Para la muestra un botón el día que proyectamos el levante. Que estaba bravo le dijeron. Que estaba molesto. Que estaba fúrico. Que fue a buscarme. Yo estaba comiendo una llora verita. Le dijeron allá está. ¿Y ustedes creen que llegó? No. Padre, padre. Me dijo, lo está buscando el pastor. ¿Lo fue a hablar con usted? No, no llegó. Y para allá se fue. No llegó. No llegó. El tigre sabe a quién le sale. ¿Sí? Cuando quiera. Donde quiera. Vamos a dialogar. Yo no tengo un problema. Pero tiene que reconocer lo que dice la Biblia. Porque una cosa es lo que él reconozca. Lo que él piense. Y otra cosa es que el pueblo se dé cuenta. Que le dicen la mentira en la cara. Y ahí está. Ay, escuchando mentiras. Padre, pero tiene la Biblia. Pero está predicando mentiras. Pero tiene la palabra. Pero está predicando mentiras. ¿Por qué dice usted que es mentira? Porque San Juan 654 dice. El que come mi cuerpo y vive mi sangre tiene vida eterna. Los protestantes no tienen la comunión. ¿Ve que es mentira? Para tener vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre que está yendo a la tierra. Oigan. Tengan cuidado. Escuchen de nuevo. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera es un orgulloso e ignorante. Repítanos la última parte. ¿Es un qué? Es un orgulloso e ignorante. ¿Es un qué? Orgulloso e ignorante. Lo dice la palabra de Dios. Es un orgulloso y un ignorante. ¿Orgulloso por qué? Porque cree tener la razón cuando no la tiene. Aún cuando el pueblo se dio cuenta que estaba engañando. Dice. Las cosas son como yo digo y punto. Vaya a engañar a sus ovejas. Vaya a engañar a los tontos que le creen. Pero yo no le creo. Y yo le mostré con la Biblia. Es un orgulloso y un ignorante. Tengo yo no sé cuántas citas bíblicas aquí marcadas. Te las voy a dar. Me las dio. Tengo yo no sé cuántos años en el Evangelio. Tengo yo no sé cuántos años predicando la palabra de Dios. Yo no sé cuántos. Ustedes lo conocen mejor que yo porque es de aquí. La ignorancia es atrevida. En toda Santa Rosa ninguno de los pastores había atrevido a hablar. Y él se atrevió a hablar. Y le prediqué con la Biblia. Y no hizo caso. ¿Cómo la ve? No hizo caso. Si quiere otro debate. Hablamos. De la misma manera. Él predica la doctrina. El sacerdote predica la doctrina. Y el pueblo escucha con la palabra de Dios. Pero que no sea orgulloso. Y que no sea ignorante. Y que se calme, ¿verdad? Porque andaba... Fúrico. Me dijo el muchacho. Es que fue a buscarlo, padre. Y dijo que dónde estaba. Y que usted dio no sé qué. Y que le iba a decir las cosas en la cara. Y yo. Ah, bueno. Pero no llegó. Yo por allá comiéndome un cochinito en la mañana vinita. Que había probado una comidita. Y no llegó. Pero para hablar. Con orgullo y con ignorancia. Sí. Yo no lo vi. Pero me lo contaron. Y el que me lo contó es como si lo estuviera viendo. Así con detalles. Oigan. Escuchen. Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Repítalo, repítalo. Escuchen. Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. ¿Qué es lo que quiere? Está obsesionado por los juegos de palabras. ¿Y qué es un juego de palabras? Los católicos son idólatras porque tienen imágenes. Mentira. Es un juego de palabras. La idolatría no es tener una imagen. Ellos tienen billetes. Tienen galería en su celular. Tienen imágenes en la célula. Y dicen. No, no somos idólatras. Son juegos de palabras. Que hacen con el pueblo. Y están obsesionados en su juego de palabras. Para engañar y para confundir. Usted no vea que yo iba calmado. Explicándole. Y que yo no sé qué. Yo decía. Ya va. Me toca a mí. Y le dije. Mentiroso. Muéstreme. ¿Por qué usted dice que los católicos adoran mi mamá? ¿Por qué usted de las cocas les prende vela? Y le expliqué. Le mostré. Hasta ejemplos bíblicos. Y aún así. Estaba en su juego de palabras. Para confundir. Eso hacen los protestantes. Eso lo hacen. Y el católico cae en esa trampa. Y cae en ese juego. Le meten piojos. Y se vuelve piojoso. Y después anda todo confundido. Le pasa lo que confunde. Obsesionado con el juego de palabras. Oiga. Y lo único que nace de todo ello son envidias. ¿Cómo? Y lo único que nace de todo ello son envidias. Dice la palabra de Dios. Que nacen envidias. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la misa. Porque estamos predicando la palabra de Dios. Porque estamos haciendo la olla solidaria. Porque estamos trabajando con el pueblo. De ahí nacen las envidias. ¿Por qué no le presto atención? Porque San Pablo dice que de ahí nacen las envidias. Tiene 30 años predicando el Evangelio. Yo voy a cumplir como 5 años de sacerdote apenas. Tiene no sé cuántas cosas. Oye. Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes. ¿No les parece envidia que estemos nosotros en la celebración? Y quiera colocarnos un culto al lado. Solamente para que no celebremos la misa. Para interrumpir. El pueblo no es suficientemente grandecito para que vayan a otro lado los domingos al menos. El día que el padre venga. Le coloca un culto. Por allá colocó una corneta la vez pasada. Por allá escucho. No sé si era la misma corneta. Ahí. Peor. Los católicos que le prestan la casa para que vayan a su perversura. Lo mismo. Ahí se critican. Ahí. Y no le extrañen que la coloquen por aquí. Y ahí la colocan. Y para allí. Y para acá. ¿Cómo se llama San Pablo? Envidia. Y eso está mal. ¿Quiere predicar la palabra? ¿Quiere maldición? Háganlo. Pero es que el domingo tiene que ser a la hora que el padre viene. O el lunes. El día que el padre venga. A la hora que el padre venga. Ahí se lo voy a colocar. Y yo digo. Ay Dios mío. Pero es el propio carajito. Obsesionado por palabras. Por juegos. Por envidias. Oigan. Pleitos e insultos. ¿Qué es lo que quiere? Pleitos. ¿Qué es lo que quiere? Insultar. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué no me quiere? ¿Y qué no me quiere? No me dice nada. Se lo dice a la gente. A mí no me dice nada. ¿Quiere pleitos? ¿Quiere conflictos? Y eso no está bien. Yo le prediqué. Ahí está el debate. La palabra de Dios. Y estaba. Y se levantó. Y se sentó. Y dice. No lo vieron. Y se paraba. Y andaba molesto. Pero tenía que predicarle. ¿Cómo me va a decir las mentiras en la cara? ¿Es como que usted tenga a su esposa o a su esposo y venga a decirle mentiras en la cara? ¿Usted no se molesta? Ay, tan mentiroso. Ay, sí. Es que estaba por allá trabajando y andaba con la moza. Ay, sí. Yo ya me descubrí porque me mandaron hasta una foto. Ay, tan mentiroso. Ustedes los católicos son idólatras. Siendo eso una mentira. Engañadores. Oigan. Juego de palabras. Mentiras. Falsedades. Oigan. Sospechas perjudiciales. Y continuos altercados. Continuos altercados. Continuos problemas. Continuas dificultades. Oye. Eso no queremos. Eso no deseamos. Queremos explicar la palabra de Dios. Sí. Pero de esa manera. No. Y por eso usted mírala. Que buscará la forma. Buscará. Algún día se cansa. Algún día se cansa. Escuchen. Propios de hombres de mente depravada. ¿Cómo? Propios de hombres de mente depravada. Tiene una mente depravada. Reducida. Acabada. Una mente que es peor que la de un niño. Que anda buscando pleito. Que es peor que la de un ganchito. Que anda buscando pelea. Propio de hombres de mente depravada. Eso está mal. Por eso quería predicar la palabra de Dios. Para que ustedes escuchen. El resultado aquí en la comunidad. Pues sí. El pueblo aumentó su fe. Se fortaleció. Pero el resultado es que el pastor sigue hablando. Y sigue. Pues díganme. Que si quiere otro debate. Se lo damos. Bajo las mismas condiciones. ¿Y quiere hablar? Hablamos. En público. De nuevo. ¿De qué quiere hablar? A ver. ¿Del diezmo? ¿De la confesión? ¿De los hijos de María? ¿De la iglesia? ¿Quiere hablar de un tema que todos queramos saber? Vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Pero que sea en público. El mismo grabe. Que el mismo muestre el video. Y que predique las palabras. Y después del sacerdote. Le va a explicar la palabra. Dígale. Cuando quiera. Donde quiera. Le mando. Le mando la razón. Y como sé que la van a dar. De ese. Oigan. Escuchen. Privado de la verdad. ¿Cómo? Privado de la verdad. La verdad está privada. No la pueden ver. Aunque usted le explique. No la verá. Aunque usted le enseñe. No la estudiará. Aunque usted le dé. Le muestre. No querrá hacer caso. Escuchen. Y que considera. Que la religión es un negocio. ¿Cómo? Y que considera. Que la religión es un negocio. El mejor negocio que hay. Para algunos. Es la religión. Sí. Sí. Es la religión. ¿Por qué? Porque las personas. Van a ayudarlos. Y ustedes conocen. El diezmo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo practican? ¿Cómo lo organizan? ¿De qué manera? Por eso es un negocio. Claro. Yo soy el pastor fulano. Tengo cien ovejas. Y cada oveja me da. Un dólar al mes. ¿Cuánto es? Sume, resta, multiplique, divida. Cien dólares. ¿Sí o no? Y eso es dinero. Y los protestantes aquí no dan diezmo. Danos no dan diezmo aquí. ¿Sí o no? Sí. Y el diezmo. El diezmo no es cuestión de que. Si usted quiere o le parece. El diezmo es obligatorio. Es un negocio. ¿Por qué? Vende usted la cosecha. Y tiene que darle la décima parte. Hace vergüenza. ¿Ah? Diez por ciento. La décima parte. Vende usted el carro. Y tiene que darle la décima parte. Vende usted la mujer. Ah, no. La mujer no vende. Vende usted la casa. Y le tiene que darle el diezmo. Porque es un negocio. Por eso es que hay pastores. Quítenle el diezmo a los pastores. Y verán que no trabajarán. Quítenle el diezmo a los pastores. Y verán que no predicarán. Quítenle el diezmo. Díganle a los protestantes. No le den el diezmo. Para que vean que nos corren. Quítenle el diezmo a un pastor. Y usted se dará cuenta. Que ya dirán. Me cansé. Tengo que buscar otro lado. Otro camino. Quítenselo para que vean. No. Se lo den los protestantes. Para que usted vea. Mire. Me ha tocado atender protestantes. Que regresan a la iglesia. Y dicen. Me salí de la iglesia. Porque me cobraban el diezmo. A juro. Y no lo quise pagar. Y para acá me vine. Porque no tenía que pagar. Y tenía que darle la décima parte. La religión es un negocio. Para ellos. La religión es un negocio. Y eso. Lo hace. Con toda libertad. Y todo el mundo dice. Ay pues sí. Detrás de todo eso. Ahí es un negocio. Colóquenme el diezmo. Más ovejas. Venga para acá. Venga para acá. Vente conmigo. Por eso es que sale. Y colocan la trampa. Mire. Hay una trampa. Y es la trampa del diablo. Sí. Le colocan la carnada. Escuchen. La carnaita. ¿Cuál es la carnada? Y usted salga de la iglesia. Y vaya caminando a su casa. Y diga. Ay mirá. Salí de la iglesia. Y está el culto incendido. Me quedo en el culto. Esa es la trampa. Salí de la iglesia. Mirá. Están predicando. Están lindos. Ahí me quedo. Esa es la trampa. Le colocan la carnadita. Véngate con nosotros. Nosotros somos buenos. Nosotros nos peleamos. Nos discutimos. Nosotros hacemos el culto al aire libre. Empiezan. Son unas carnadas. Son unas carnadas. Como cuando el chamo está enamorando a la chama. Tome un caramelito. Tome una florcita. Deme un besito. Deme un abracito. Vamos a comer helado. Vamos a comer hamburguesa. Vamos a comer perro caliente. Vamos a comer una repita con queso. Y después que casaron. Él olvidó todo. Todo era una trampa. Después que la agarró. Después que se casó. Él olvidó todo. Y un cariño le hace a la mujer. Hasta pena le da salir con ella. Solamente quería enamorarla. Enduzarla. La mujer. Venga para acá. Yo le hago comida. Venga le hago una carnecita quizás. Venga le hago unas tajitas con queso. Tome juguito mi amor. Usted está cansado. Venga para secarlo. Ay le está saliendo aquí. Venga para limpiarlo. Y después que se casó. Atiéndase mi hijo. Como comer una trampa. Así se toma la religión. Como un negocio. Como una trampa. Como un engaño. Al principio. Culto allí. Salgan de culto y vayan para allá. No caigan en la trampa católico. No caigan en la trampa. Es una trampa. Y el diablo es tramposo. Y coloca esa trampa. Porque ven la religión como un negocio. Estos se salieron de ahí. Y ahora se vienen para acá. Y ahora está con nosotros. Y después de seis meses. Tres meses. Empiezan a pedirle el diablo. Y usted tiene que pagarle. Es un negocio. Es un negocio a largo plazo. Ahorita no. Pero aunque se venga. Tiene problemas. Vamos a ayudarlo. Tiene dificultad. Vamos a ayudarlo. Y después. Páguenos. Lo que le ayudamos. Oigan. Ciertamente. La religión. Es el gran negocio. La religión es el gran negocio. Sí. Oigan. Pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Para ello es un negocio. Quiten el diablo a los protestantes. Y dejarán el negocio de la religión. Coloquen en norma a los protestantes. Para que ustedes vean. Cómo dejan. El negocio de la religión. No van a predicar la palabra de Dios. A honores. No van a predicar la palabra de Dios. Este. De cualquier manera. No señor. La van a predicar. Porque tienen un negocio redondo. Se conforman con lo que tienen. Ah. Recibí esto. Ah. Recibí aquello. Me voy conformando. Me voy conformando con un material. Oigan. Pues nada hemos traído a este mundo. Y nada podremos llevarnos de él. Por eso. Teniendo. Con qué alimentarnos. Y con qué vestirnos. Nos damos por satisfechos. Los que a toda costa. Quieren hacerse ricos. Los que a toda costa. A costa de los creyentes. A costa de los tontos. A costa de los que la fe los utilizan. Para correr tiempo. Quieren hacerse ricos. Se llaman pastores. Oigan. Sucumben a la tentación. Caen en las redes del demonio. Y muchos afanes inútiles y funestos. Que hunden a los hombres en la ruina. Y en la perdición. El fin de estos hermanos. Por andar desesperadamente buscando ovejas. Por andar desesperadamente buscando el dinero. Es la perdición. Y miren lo que dice San Pablo. Escuchen. Para no alargarme. Para terminar. Escuchen. Porque la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. El fundamento. Lo más hondo que tienen los males. Todos los males que hay en el mundo. ¿Saben cuál es? Oigan. Es el afán del dinero. ¿Es qué? El afán del dinero. Por afán del dinero. Predican la palabra de Dios. Por afán del dinero evangelizan. Por afán del dinero los visitan. Por afán del dinero los llevan la palabra. Por afán del dinero visitan los enfermos. Por afán del dinero. Pero es que no le cobran nada. Ahorita no. Pero deje que se mejore el enfermo. Para que ya que ya lo colocan. A colocarle el diezmo. Deje que usted salga de sus problemas. Para que vea que le dice. Dele gracias a Dios. Llévenle el diezmo. Deje que usted salga de la dificultad. Y allá lo utilizan. Para quitarle el diezmo. Ese es el afán de todos los males. El amor desordenado por el dinero. Y tristemente está sucediendo. Y tristemente está pasando. Y tristemente va sucediendo. Va pasando en la comunidad. Y nadie le dice nada. Y entonces. Tranquilos. Colocan trampas. Tranquilos. Hacen lo que quieran. Y nadie le dice nada. Hoy la palabra de Dios. Habla de estas personas. Por eso. Que hablen. Que digan. Y vuelvan a repetir. Díganle al pastor. Y si quiere volver a hablar. Que lo haga. Que lo hagamos. Un debate de la misma manera. Pero que deje de ser niño. Que deje de ser carajito. Que deje de ser un hombre tonto. Como dice la palabra de Dios. Le voy a colocar el culto al padre. Aquí a dos cuadras de la misa. Para que. Para que se lo interrumpa. No. Eso no está bien. Le voy a colocar el culto al padre. Y voy a decir. Es que el cura dijo mentira. Es que. Ese fue el debate. Es que. Es que. Yo no sé qué. Ese fue el debate. Pero es que. Yo no hice el debate. Si eso fue lo que habló él. Yo lo grabé. Para que lo coloque. Díganle. Que si quiere colocarlo. Que lo coloque. Que lo traiga. Miren. Comenzaron grabando al pastor. Y a mitad de debate. Parece que le acabó la pira. Porque no grabaron más. No tienen el debate completo. Yo estaba al frente. Viendo aquí. A quien estaba grabando. Era una muchacha. Una señora. Y empezó a grabar con frío. Y cuando estaba hablando yo. Agarró. Bajó la cámara. Y no siguió grabando. No tienen el debate completo. Por eso no lo pasa. Que si quiere hablar. Hablemos. Que hablemos del gran negocio. Que hablemos del diezmo. El diezmo. El diezmo. Que me muestren la Biblia. Donde dice la Biblia. Que hay que darle plata a los pastores. Me muestren la Biblia. Donde dice la palabra Dios. Que el diezmo era dinero. Que el diezmo se le entregaba a ellos. Que me lo muestren la Biblia. Es más. Los reto. Los reto. Y díganle. Y escuchen la misa. Misa del diecisiete de septiembre. Que la escuchen. Colóquensela. Para que la última parte. Donde lo estoy retando a hablar. Que hablemos del diezmo. Que me muestren la Biblia. Lo que él piensa. Lo que dice acerca del diezmo. Para ver si es verdad. Yo no tengo problema. Y organizamos así una olla solidaria. Como la vez pasada. Y vamos allá. O un car más grande. Le vamos a los árboles. Si no quiere estar en la iglesia. Y dialogando. Cuando quiera. Donde quiera. No hay problema. Pero que dejen la bienvenida. Niñerías. Que dejen los teatros. Que hay. Voy a decir la altura. Nunca fue. Nunca llegó. Y la gente asustada. Oye. ¿Pastón le voy a decir al padre? ¿Qué cuento? Yo comiendo tranquilo. El cochinito. Con yuca. Y nunca llegó. Y después. Eh padre. Eh padre. Que cuento. El tigre sabe quién es. Lo espero. Cuando quiera. Díganle de mi padre. Pero que de la millería. Y hoy la palabra de Dios. Hablaba acerca de esto. Y por eso quise predicar la palabra de Dios. Para que ustedes puedan comprender. Que no podemos dejarnos engañar. Que no podemos dejarnos mentir. Y queremos colocar los pies sobre la tierra. Al pan pan. Y al vino. Vino. Hay que decir las cosas como son. Que la palabra de Dios habite. En nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie por favor. Vamos a elevar ahora nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor. Por cada una de nuestras necesidades. Por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor. Por ustedes. Por su familia. Por cada uno de ustedes. Quienes a través de las redes sociales. Escuchan esta santa misa. Que la iglesia siempre. Este en capacidad de responder ante el mundo. La pregunta que Jesús nos hace hoy en su palabra. Quien dice la gente que soy yo. Que quienes formamos el cuerpo místico de Cristo. Testimoniemos con nuestras actitudes. Palabras y acciones. Que Jesucristo es el Señor. De la historia. Para que la gloria de Dios Padre. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Que a través de la práctica constante. De la obra de misericordia. Cuando nos decidimos cristianos. Demostremos al mundo. Que la fe auténtica. Se traduce en acciones concretas. Para mitigar el sufrimiento de los más pobres y afligidos. Roguemos al Señor. Que se acreciente nuestro seguimiento de Cristo Maestro. En su palabra nos invita a cargar con paciencia y esperanza. La cruz de cada día. Como camino de satisfacción. Que a cada paso sintamos su presencia compasiva y protectora. Roguemos al Señor. Que nuestra nación camine en la presencia del Señor. Por los caminos de la democracia y el progreso. El desarrollo y la libertad. Que nuestra certeza vea desde ahora aquello que con fe esperamos lograr con nuestra pregaria. Robuemos al Señor. Que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio del bienestar y progreso del hombre. Y no para oprimirnos. Y no para oprimirnos ni esclavizarlo. Mediante sutiles formas de dominación. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y no para oprimirnos ni esclavizarlo. Y no para oprimirnos ni esclavizarlo. Y no para oprimirnos ni esclavizarlo. Amén. Por eso si vio el debate y quiere conocer al pastor. y el pueblo escucha un debate, 20 minutos o media hora él, 20 minutos o media hora yo acerca del tiempo que prepare el tema, me diga el día la hora y allá en Santa Rosa colocamos el sonido colocamos las cornetas indicamos a la gente, lo hacemos en la calle si no quiere entrar a la iglesia y ahí hacemos el debate ¿te parece? porque me dijo que quería donde sea en Santa Rosa y que lleve a las huejas que llevan las ovejas porque no solamente van a ver católicos también que vayan las ovejas porque él tiene ovejas, ¿sí o no? y lo he visto en la calle, entonces que las lleven también y si no tiene como ir, pues también le mando el carro para que vaya y nos acompañe le toman la partecita esta en la misa, recuerden, misa del 17 de viernes 17 de septiembre la recortan y se la hacen llegar por un guasaguasa ¿cómo es que llaman el pastor? Joffrey, ah bueno, ustedes saben cómo llaman, Joffrey, y se lo hacen llegar bueno, si quiere, lo hacemos bueno, el que quiera presentar su ofrenda se coloca de pie presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por la familia junto al pan y junto al vino presentemos todo lo que somos y tenemos Padre, Espíritu Santo Espíritu Santo me amate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos para que te transformes en tu sangre de nuestro Señor que podamos comer que podamos beber que podamos comer tu cuerpo en el Espíritu Santo que podamos comer tu cuerpo que podamos beber tu sangre que podamos comer tu cuerpo en el Espíritu Santo que podamos comer tu cuerpo que podamos beber tu sangre que podamos comer tu cuerpo en el Espíritu Santo oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos Señor Señor presentamos estas ofrendas en honor de tu Santo seguro de que tu protección nos liberará de todos los males presentes y futuros por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos San Roberto Belarmino para que animados con el ejemplo de su vida instruidos con su palabra y protegidos por su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Comen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Comen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos ese es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Se puso San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevimos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra concedere la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan un saludo de paz Mi paz le demor De paz y dolor Mi paz le demor, mi paz y dolor Talcomb por el mundo hablar de la que Dios Mi paz le demor, mi paz y dolor Nosotros ha demostrado que s killing la paz Racibe la paz Recibe el amor, el Padre bendita el Señor, recibe el Padre, recibe el amor, junto con la salvación. Correo de Dios, que quita el pecado del mundo en piedad. Correo de Dios, que quita el pecado del mundo en piedad. Correo de Dios, que quita el pecado del mundo en piedad. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 del perdón que envidia en su corazón tú mi Señor Jesús te hagas junto a ti quieres que sirva con lealtad tu fruto se vive tu honor me guiará por siempre tu camino tú serás el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha gritar a estar con él en su mesa de amor la promesa del perdón que envidia su corazón en su mesa el amor la promesa del perdón que envidia su corazón oremos Señor Dios nuestro la recepción de este sacramento vive en nosotros el mismo amor que impulsó a San Roberto a entregarse por completo al servicio de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nuestra madre a la Virgen María le decimos todos Dios te salve María llena él de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz y con la alegría de tu iglesia Amén Amén